La diputada nacional por el Partido Popular de Málaga ha alertado de la dejadez del gobierno presidido por Pedro Sánchez en lo referente a la conservación de las playas de Málaga. Carolina España ha denunciado que en los presupuestos generales del Estado para 2021 solo se contempla una cuantía de 300.000 euros en esta materia, algo que considera insuficiente y más en un contexto tan delicado para el turismo. Ha añadido que nunca antes se había reducido tanto esta partida para la regeneración y conservación de las playas del litoral malagueño que se ven fuertemente afectadas por los temporales de invierno.